Más viva que nunca, la Asamblea Regional de Murcia, institución que a todos nos representa, está en sintonía con el progreso de nuestra sociedad, con el diálogo y el consenso, y con la cercanía a los ciudadanos a los que sitúa en el corazón de sus políticas. La nueva Asamblea Regional, con los cuatro grupos parlamentarios que la integran, continuará esforzándose durante el próximo año 2018 para estar más próxima a las personas y que todas y todos sientan que se están defendiendo sus intereses y que se está trabajando para que ese proyecto de progreso en común que es nuestra región eleve sus cotas de bienestar, solidaridad y desarrollo sostenible. Nos enseñó María Zambrano que todo lo que el hombre quiere, primero lo sueña. En el Parlamento Regional soñamos con una región, con un país en paz, unido, próspero, inclusivo, donde el bienestar, las oportunidades lleguen a todos y cada uno de los hogares, a todos y cada uno de los ciudadanos. En el nombre de los grupos parlamentarios que componen la Asamblea Regional, en el mío propio, en el de los trabajadores y trabajadoras que forman parte de ellas, queremos desearos unas fiestas navideñas felices y queremos que 2018 sea por fin el año en que vuestros sueños y los nuestros, todo aquello que soñamos y que queremos, se haga realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!